Seguimos con las notas y la preocupación de la institución educativa por la falta, la ausencia del transporte público. Hoy nos encontramos con un joven que quiere dar y alzar su voz debido a esta circunstancia. Buenos días, mi nombre es Carlos Alfonso Gómez Sárez. Hoy nosotros jóvenes de Patillal nos hacemos escuchar. Quiero que este video llegue y esta noticia llegue a la alcaldía. Y por favor, que exigimos, no exigimos, pedimos el transporte. Nosotros como jóvenes nos arriesgamos a meternos ahí en la carretera. Que nosotros nos puedan llevar, llevarnos para otro lugar. Claramente Patillal es un pueblo muy grande. Nosotros exigimos, no exigimos, pedimos el transporte. Y nosotros no vamos a abrir, por decirlo así, el colegio hasta que nosotros no seamos escuchados. Y no venga aquí alguien de la alcaldía que nos explique por qué no está el transporte. Llevamos meses esperándolo. Y el portón de la institución educativa de Patillal no va a ser abierto. Hasta que uno de los alcaldías no venga aquí y nos explique. Porque ya nosotros ya estamos cansados de tanto esperar chances. Queremos una buceta que nos recoja y nos espere cuando ya salgamos del colegio. Quiero que este video llegue a todas partes y que por favor lo compartan. Quiero que nosotros, la voz de Patillal, sea escuchada. Sea escuchada porque también tenemos derecho. Y dicen que nosotros no tenemos derecho a protestar porque somos jóvenes. Sí tenemos porque somos unas personas. Y en la Constitución dice que nosotros tenemos derecho a protestar. Y hoy estamos protestando. No es un delito. Estamos protestando por algo que nosotros necesitamos realmente. Gracias. La preocupación constante es por la inseguridad que corren estos niños y también los padres de familia al momento de estar esperando el popular chance para llegar hasta la institución. Para Noticias JM, Catriona Let Morales. Gracias.